Llamadores Cariño no lo entiendo, porque quieres estar así Sabes que no te ama y no te aprecia a ti Ya no le creas sus historias, sabes que falsas son Y así como estás te quedas ahí, no sé por qué corazón Yo bailaré, nena yo, no te voy a pensar Solo hago amor, y regresaré a tus brazos cada noche amándote Si tú fueras mía, te juro que, todo te daría Bella mujer, eres una flor, y eso yo te lo enseñaré Ven y déjame amarte, déjame enseñarte Lo que es amar en realidad El amor yo quiero hacerte, quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Yo te voy a hacer mía, aunque todavía No sea el momento porque no entres a mi vida Déjame abrazarte, muñeca mía Déjame besarte, carita linda Yo te voy a hacer mía, aunque todavía No sea el momento porque no entres a mi vida Déjame abrazarte, muñeca mía Déjame besar, carita linda Cariño, no lo entiendo Porque quieres estar así Sabes que no te ama, y no te aprecia a ti Ya no le creas sus historias, sabes que falsas son Y así como estás, te quedas ahí No sé por qué corazón Yo jugaré, nena yo, no te voy a pensar Solo hago amor, y regresaré a tus brazos cada noche amándote Si tú fueras mía, te juro que Cuando te daría, bella mujer Eres una flor, y eso yo te lo enseñaré Ven, déjame amarte, déjame enseñarte Lo que es amar en realidad El amor yo quiero hacerte, quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Yo te voy a hacer mía, aunque todavía No sea el momento porque no entres a mi vida Déjame abrazarte, muñeca mía Déjame besar, carita linda Yo te voy a hacer mía, aunque todavía No sea el momento porque no entres a mi vida Déjame abrazarte, muñeca mía Déjame besar, carita linda Ven y déjame amarte Déjame enseñarte Lo que es amar en realidad El amor yo quiero hacerte Quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Yo te voy a hacer mía, aunque todavía No sea el momento porque no entres a mi vida Déjame abrazarte, muñeca mía Déjame besar, carita linda Yo te voy a hacer mía, aunque todavía No sea el momento porque no entres a mi vida Déjame abrazarte, muñeca mía Déjame besar, carita linda Yo te voy a hacer mía